El homicidio doloso lleva una tendencia a la baja a nivel nacional. En diciembre de 2018 se registraron 2.817 casos, mientras que en febrero de este año se registraron 2.892 casos, lo que representa una reducción del 4.36%. Se ha logrado romper la tendencia histórica. Ratificamos lo que hemos dicho anteriormente. Hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal. En cifras absolutas, Guanajuato tiene el primer lugar. La tasa por cada 100.000 habitantes, que es la más representativa en esta información estadística. Bueno, hay alguna variación. Aquí aparece Colima, que es un estado con un menor número de habitantes. Guanajuato está en segundo lugar, Baja California, Chihuahua. De acuerdo con el informe de Seguridad Nacional, el robo también lleva tendencia a la baja. El robo a transeúnte disminuyó un 17.3%, en transporte público 36.7%, robo a casa habitación 3.7%, a negocio 3.7%, robo de ganado 21.1% y robo a transportistas 34.2%. El feminicidio bajó un 8% en lo que va de la actual administración. Aquí recibimos la responsabilidad. Vean ustedes en qué niveles se encontraba el feminicidio. Y aquí pudiéramos hacer una línea para indicar visualmente de qué manera ha bajado el feminicidio. No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra. Tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a la baja y la cifra es, adelante, es inferior en 8% respecto a diciembre del 2018. Desde su entrada en funciones, la Guardia Nacional ha detenido a más de 19.000 personas por delitos del Fuero Federal, Común y por faltas administrativas. Durante 2019, se cumplió la meta de reclutamiento de la Guardia Nacional, adhiriendo a 21.170 nuevos elementos. Se espera alcanzar la misma cantidad este año para que en 2021 se tengan 50.000 efectivos. Miguel Arzate, Canal 14.